En Cartagena, como en el resto de municipios, tenemos algo en común, que es detectar. Ya tenemos las familias que viven esta situación detectadas y en nuestro registro de demandantes de vivienda. Nosotros estamos haciendo ese trabajo por tres líneas. En concreto, desde el Ayuntamiento de Cartagena estamos ampliando el Parque Municipal de Vivienda y ofreciendo una nueva oportunidad a familias. De hecho, la semana pasada entregamos cuatro nuevas llaves. Y aquí hay que agradecer el trabajo que realiza todo nuestro servicio social con todos los técnicos para poder seleccionar mejor a las viviendas, precisamente para que tengan una oportunidad y para evitar ese aislamiento al que se les conduce por no tener una vivienda digna. También con las entidades sociales y con todo aquel propietario que no esté utilizando su vivienda a través de la campaña con el Ayuntamiento del Alquiler Seguro. Y esta nueva línea que sumamos ahora con el protocolo de adhesión para adquirir mayor número de viviendas y poder darle salida a esa demanda que tenemos, que es siempre mucho mayor que la oferta que estamos realizando. Según nuestros datos, en Cartagena hay 222 familias que residen en infraviviendas o se encuentran en situación de exclusión. Esas familias las integran en torno a 470 personas. De esas 222 familias que tenemos ya registradas en esas circunstancias, 57 son familias con menores y, por tanto, son nuestro principal objetivo. Según nuestros datos, en esta situación se encuentran en torno a 140 menores de edad y en la actualidad, como les decía, el Ayuntamiento de Cartagena gestiona 303 viviendas de las cuales 257 son viviendas de promoción pública de la comunidad autónoma que gestionamos a través de nuestros servicios sociales. Tenemos que darle una oportunidad a esas familias que no pueden salir de ese bucle, de esa situación de aislamiento. Se eterniza y se cronifica precisamente porque no tienen posibilidades de salir adelante y dándoles una vivienda digna, pues sin duda vamos a conseguir el objetivo de todos. Queremos, desde el Gobierno Regional, darles una nueva oportunidad a todas esas familias que se encuentran en las situaciones más graves de exclusión social para que, como digo, puedan emprender proyectos de vida exitosos. El objetivo fundamental que manejamos desde el Gobierno de la Región de Murcia y, concretamente, desde la Consejería de Fomento en este sentido, es garantizar que todas y cada una de las familias de la región puedan disponer de un hogar. Es un objetivo ambicioso y difícil, pero no por ello dejamos de hacerlo. Por eso, tenemos un programa específico para la compra de viviendas y realojo de familias que no disponen de un hogar. Es un programa que tiene como objetivo fundamental erradicar la infravivienda y acabar con el chabolismo. Lo importante en este caso vuelve a ser que trabajamos juntos, gracias, José Ramón, por la labor que estás haciendo, porque la mejor política social es dotar a las personas vulnerables de un techo y de un puesto de trabajo. Con la firma de hoy avanzamos en la primera de esas líneas, la de dotar a las personas de la vivienda a las que tienen derecho y, seguro, podremos seguir avanzando en esa labor coordinada que hacemos entre distintas consejerías del Gobierno regional a través de las direcciones generales, en este caso de vivienda, de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, pero en general yo creo que cualquiera de las áreas del Gobierno regional está comprometido igual con la atención a las personas vulnerables.